¡Se logró! Después de levantar no sé cuántas miles firmas de hacer una peregrinación por toda la colonia, se logró. Y está con nosotros aquí, Lenguas de Gato. ¡Ahhh! Misín, ¿cómo estás? Bien, bebé. Muy contenta, emocionada. Slash todas las emociones juntas de estar aquí. Qué bueno, güey. Yo ya no sabía qué hacer. La gente de los pelos de la cola metralla. ¡Llévala! Voy a estar ya a tu casa para que salgas y la lleves. ¡Invítala, maldito! Así, mención tras mención, capítulo tras capítulo. Y es mi obligación traerla. La verdad, si no hubiera sido contigo, dudo mucho que hubiera ido a un podcast a hablar todo lo que se habla aquí en tu espacio. La verdad, me emociona. Obviamente la estuve medio sacándola, pensaba y todo, pero creo que lo haces muy bien para poder contar todas nuestras verdades de mujeres. Muchas gracias. Y esto es gracias a todas las personas que se suscriben y que ven los capítulos, porque obviamente talentos así de grandes, pues, no van a ir a cualquier espacio, obviamente. Yo sé cómo funciona. Entonces, usted suscríbase, porque si quiere... ¡Ay, es que quiero que te lleves aquella! Nada, pinche fredo, nunca llevo aquella. Oye, suscríbase, suscríbase y exija. Si no, no. ¡Qué emoción! Espacio de confianza, aplauso trans. Aplauso. Oye, ahí les va un poquito de efeméride de la semana y aviso parroquial. Número uno. En vez de quien quieren que invite. ¿Ok? Nadie, que una mujer cuente su versión se sienten ahí en sus casas a escribir puras cosas horribles a las personas. A mí, a Fredo, a cualquiera de las personas que se mencionen en el podcast o en cualquier red social, siento que está muy de más estar diciendo cosas negativas en las redes cuando no son necesarias. Esto es solamente experiencia, prueba y error y de lo que se aprendió. Más importante de lo que se aprende. Exactamente. Ahora, otra pregunta para empezar. Tú eres creador de contenido. Tú sabes cómo funcionan los podcasts porque a mí me están señalando mucho porque yo monetizo con el dolor de mis invitadas. Ajá. Como si las pobrecitas no supieran que vienen a un podcast. Tú sabes cómo funciona el podcast que se va a monetizar y estás de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo con ello. Claro que sí. ¿Puedo monetizar con tu tristeza? Claro que puedes monetizar con mi experiencia y mi trauma. Gracias, gracias. Si mi psicóloga lo hace. Ajá, exacto. Y repito, yo tampoco soy psicólogo. Entonces, si ella está de acuerdo, usted cállese el hocico. Antes de comenzar este capítulo, me gustaría mencionar que no soy profesional de la salud mental, que este podcast no sustituye terapia pues solamente somos dos personas compartiendo vivencias y experiencias, lo cual no justifica el ir a tirarle hate a ninguna de las partes. Mejor enfoquémonos en el mensaje positivo de empoderamiento y de amor propio que tiene este capítulo. No olvides suscribirse para que no se pierda ninguna otra historia. Ahora, para la gente que no te conoce que vive bajo una piedra, ¿quién es Cintia, a.k.a. also known as Lenguas de Gato? Ay, Cintia Lenguas de Gato nace en 1995. Soy una chica que creció bastante inestable. Tuve una infancia bastante normal hasta mis ocho años. Después pasa la muerte de mi papá, muy traumática, fue una muerte muy violenta y mi mamá se queda sola, nos sacan de la casa, no deja ir a mi papá, nada, nada. Mi mamá se queda sola con mi hermana y conmigo. Repito, mi mamá estuvo presente en la muerte de mi papá que fue como traumática y no sé cómo mi mamá que me estás viendo. No, estás loca, te felicito, eres una inspiración mamita. Sí. Y la verdad, ella vivíamos aquí en la Ciudad de México, nos mudó a Querétaro y fue con la esperanza que tuviéramos como una vida mejor, pero pasaron muchas cosas en nuestra familia que se rompieron muchas, muchas cosas y terminé trabajando desde muy chiquita, desde los 13 años trabajo, no porque mi mamá me haya obligado, pero porque yo necesitaba ver cómo le iba a hacer para salir adelante. Y pues esa Cintia trabajó sacando copias de llaves en papelerías, trabajé en una ludoteca cuidando bebés y hasta niños de 12 años en Querétaro. También cuando me fui de Querétaro empecé a trabajar en una cafetería mientras terminaba también la escuela por mi parte, yo pagándola y ahí fue donde conocí a mi primer novio que se hizo muy público y pues entre ese novio, mi trabajo y la escuela fue que empecé a descubrir la fotografía y el video y yo soy muy, muy fan de la fotografía, estudié fotoperiodismo, quisiera haberme ido a hacer fotografía de posguerra y todos estos ambientes un poco densos que necesitan contarse y todo eso me impulsó a ver también al otro lado que estaba mi hermana haciendo videos en YouTube y también al otro lado a mi novio que estaba haciendo cosas en redes sociales y a todos nuestros amigas alrededor y como que de ahí salió Lenguas de Gato siendo el nombre que me dio, el nombre que escogí fue por mi papá que me regalaba chocolates Lenguas de Gato, está en mi podcast por si también se quieren dar una vuelta y escuchar el episodio de Por qué llamo Lenguas de Gato, pero de ahí salió porque mi hermana me lo aconsejó y también de estudiar fotografía y también de estar involucrada en el mundo de más que nada de la edición de videos, edición y grabación, todo lo de producción, ahí me involucré muchísimo y fue que empecé a subir cosas a Instagram, a YouTube y en eso fue que se empezó a volver un trabajo todo y de ahí nace Lenguas de Gato. Así es, muy perra, más perra que humana, multifacética. Multifacética de verdad. Lo sabes. Oye, ¿quieres tocar el tema de lo de tu papá o prefieres no? Sí, puedo. Ok. Sí, siento que muy poca gente sabe esas cosas de mí, como que las he contado en pedacitos pero nunca de corrido y es que cuando pasó lo de mi papá, mi papá lo mataron en la Ciudad de México, lo dispararon manejando y mi mamá estaba ahí con él, chocaron, mi papá murió inmediatamente, nunca regresaron a la casa, fue pues por ahí un 3 de noviembre, perdón, un 3 de enero y de ahí toda mi vida cambió para siempre, no solo por la muerte de mi papá, pero porque cuando muere mi papá, mi mamá se enamora del que fue, el que yo llamo mi padrastro malvado y ahí empiezan mis relaciones con los hombres. Mi padrastro malvado fue un hombre muy malvado, ese hombre estuvo en nuestras vidas 11 años y no sé, este, esta persona me destruyó, toda la familia, destruyó a mi hermana, destruyó a mi mamá, me destruyó a mí, hubo abusos, yo nunca lo conté, ni siquiera sé cómo contaron a este punto, pero abuso de mí, abusó de mi mamá, abusó en nuestra familia, abusó de la confianza también que había en nuestra familia, en nuestros amigues, todo fue un torbellino cuando él llegó y eso me inclinó a mí a apartarme muchísimo de mi mamá y de mi, y de mi casa, porque mi hermana es 3 años mayor que yo, ya se fue a hacer su vida en la Ciudad de México y y me quedé yo sola con el padrastro malvado y con mi mamá, entonces yo buscaba la manera de no estar en la casa y me fui a a trabajar y me empezaba como a mover yo solita y me volví una niña súper rebelde que le entró de que a las drogas y al alcohol desde muy temprana edad y le entraba a las fiestas, yo no quería llegar a mi casa jamás, pero eso sí, era una chica responsable, era una niña responsable con mi ser hasta que me di cuenta que era muy muy poco intuitiva con lo que podía pasar en los ambientes en los que me estaba llevando y como todo esto de mi padrastro malvado que me llegó a golpear también, me tenía muy asustada de lo que era realmente querer a una figura masculina en tu vida, yo me empecé a relacionar con hombres más grandes que yo, como no sé, yo teniendo, yo tenía 16 en algún punto y todos mis amigos tenían 23, 24 y mi novio tenía 32. Lo cual es un delito, está mal, es pedofilia, no le pueden llamar de otra manera, no lo pueden como normalizar, yo sé que ya lo hemos tocado varias veces en este podcast por una polémica gigante que se hizo en redes sociales de este tipo de casos, pero es pedofilia. Es grooming y es pedofilia. La verdad estoy agradecida, no de que me haya pasado eso, pero sí que la persona que me tocó, no fue una persona como, yo sé que va a sonar mal porque sí fue abuso, porque es un adulto, pero no fue como, no tardó mucho en terminarlo porque él reconoció que eso estaba mal y no, no se escondió, siempre estuvo enfrente de mi mamá, mi mamá evidentemente no estaba en las mejores disposiciones de que yo estuviera con esa persona, no es como que lo apoyaba, pero también yo le usaba mucho el argumento de bueno, pero tú eras una niña cuando no conociste a mi papá y mi papá era mucho más grande que tú, ya sabes esas historias de pueblo porque mi mamá es de un pueblo súper chiquito, mi papá de Veracruz, como que, pues cosas que sucedían, no están bien, pero sucedían, entonces yo usaba mucho ese argumento y mi mamá como que no tenía mucho que decirme y usaba los argumentos de pero mi padrastro malvado, ¿sabes? como que yo usaba mucho ese argumento y mi mamá se quedaba mucho sin armas para defenderse y también mi mamá venía de un trauma gigantesco de ver a su esposo morir de una manera trágica, entonces yo me ponía muy altanera y no me quiero echar la culpa de que, pues por mí pasaron estas cosas, pero me empecé a involucrar en cosas en las que, yo sé que mi mamá no quería que yo estuviera, pero tampoco sentía que mi mamá tuviera ya el control de mí, yo me salí de total control, no quería estar en mi casa, no quería estar con el padrastro malvado, no quería estar con mi mamá, yo quería ver que era que alguien te quisiera y fue que conocí a este güey y te digo, ahí lo acabó muy rápido, fue como de, pues sí, estamos saliendo, salimos a cenar y así, pero me dijo de que no, la neta, estás muy chiquita y no puedes seguir esto y eso a mí me rompió el corazón un buen y seguí por peores pasos y me empecé a juntar con amigos pues malos, también mayores que yo, de que yo también tenía 16 o 17 y todo mundo 20, 25, o sea, gente que tal vez no se escucha tanto la diferencia de edad, pero en experiencia es mucha. No, y si te pones a pensar, que justo fue el debate de redes sociales y siempre es como una línea que yo creo que no es tan delgada, no es lo mismo tener 16, 17 años en donde estás en la prepa a tener 23, 24 donde estás graduando de la universidad. Y ni siquiera de estos seres no eran chicos que estaban en la escuela. No, pero para que lo vean como en etapas, por etapas es demasiado, o sea, ¿qué va a hablar un graduado con uno de prepa? Y ni siquiera te va a estar lejos, ¿qué va a hablar una persona de primero de prepa con tercero de prepa? O de primera universidad con último de universidad, es demasiado, todavía es mala diferencia. Ya después de los 40 años, creo que de 40 a 47, pues bueno, no es tanta la diferencia de la madurez, pero en las etapas antes de los 30 sí son muy marcados, güey. Yo también lo he dicho antes, o sea, esto te lo cuento muy tranqui ahorita porque obviamente pasé ya por años de terapia y por muchos procesos que me han ayudado como a no seguirme victimizando en las situaciones y también como entender dónde estuvo el error de los demás y no solo el mío, porque yo pensaba que todo yo lo había hecho mal y pues eran gente que estuvo a mi alrededor haciendo cosas que no debían y que supuestamente tuvieron que haber sabido mejor que yo. Yo era una niña y pues sí, estuvo feo porque terminé yéndome de Querétaro de la nada porque me fui a una fiesta y me tomé algo que no me tenía que tomar y confié y llegó gente rara y pues amanecí en un cuarto donde no ubicaba nada con otra persona que no conocía, era un niño también él tenía como 15 años y nos había encerrado la puerta de afuera o sea, fue algo muy que a la fecha si no me acuerdo al 100% de lo que fue no quiero acordarme jamás jamás, 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 pero lo primero que hice y lo primero que yo alentaría a la gente que les sucedan estas cosas donde evidentemente es producto de algún abuso es que hablen con su mamá, yo hablé con mi mamá luego, luego, fue lo primero que hice, mi mamá aunque sabía que yo estaba en los pasos más terribles mi mamá sí me apoyó fue por mí y me dijo te quieres ir con tus tíos a la ciudad acabar tu escuela quieres salirte de este entorno ya no encuentras la moneda de salirte de aquí está esa puerta y me fui me fui sin avisarle a nadie me fui de Querétaro algunas personas dicen que tienes que cerrar ciclos yo creo que el ciclo perfecto para cerrar ahí fue irme porque qué le vas a decir a esa gente malvada adiós, se cuidan oigan, ya no hay que cambiar todos porque ya no me gustó esto claro que no oigan, vamos todos a terapia yo no sabía nada de nada yo venía de arreglatelas como puedas estás en ambientes muy densos y también de obviamente ay Cintia, tú la cagaste estúpido tú te metiste quién te trae ahí esa es la típica excusa de pues sí, es una muchachita de 10 años que andas haciendo con pelados de esa edad que andas haciendo aceptando esas bebidas esas pastillas lo que sea obviamente siempre es tu culpa y tu responsabilidad por estar ahí y no de los demás por decir güey es una niña hay que tener consideración y no pasarte de verga sí y pues obviamente la gente malvada alrededor y tú puedes estar de que ay pero yo confío y pues confié y me fue muy mal y sí siento horrible y desde es que ¿qué te digo? si estaba acostumbrada al abuso desde mi casa obviamente esto también mi mamá ya lo sabe ya está platicado muy trabajado no es que no sienta nada al contarlo pero tampoco me rompe ya siento que ya soy una persona bastante fuerte que me perdoné y tomé justicia en mis manos cuando pude en todo esto que pasó y pues me fui y todo eso desancadenó desde que se murió mi papá mi mamá estaba ente en la vida gracias a la vida mi mamá también ahorita ya es una persona reformadísima súper fuerte pero le costó y creo que lidió con mucha culpa toda mi creo que hasta ahorita mi mamá tiene mucha culpa como que dice que sueña que me pierde y cosas así que estoy chiquita y que me pierdo en un súper y la otra vez hablamos y fue como pues mami creo que tú piensas eso porque tienes culpa de que no estabas en tu mejor momento y escogiste a alguien que no estuvo chido que entrara a nuestra casa y mi hermana huyó en cuanto cumplió 18 años en la ciudad y yo ni con 16 yo ya estaba fuera de la casa y a los 18 me fui a la Ciudad de México también y que me pasaron muchas cosas alrededor de ti que no tenías conocimiento hasta que explotó la bomba y siento que ahí viene también como ajá mucha culpa familiar fue un desastre que murió mi papá porque ya nadie supo qué hacer ni mi mamá ni nosotros sí hijo como dices no es revictimizar pero es entendible el por qué no es como ay bueno fue porque mi mamá no era capaz o porque no estaba pasando por un duelo súper fuerte yo sé que mi mamá no está loca mi mamá también le pasaron cosas muy densas antes de lo que mi papá le pasaron cosas muy cabronas que no soy yo para contarlas pero que yo si fuera mi mamá estaría loca y mi mamá ahorita es una gran persona pero le costó y nos costó tanto a mi hermana como a mí y qué bueno que lo mencionas ahorita que número uno les costó porque la gente piensa que es fácil o que no se puede y número dos que dices que es una persona que ya se reformó y qué bonito que con muchísimo años de trabajo a pesar de cualquier cosa que te puede pasar puedes estar bien y el día de mañana estar como tú aquí contándolo aunque es algo súper fuerte y súper duro y horrible y no me quiero ni imaginar porque jamás lo he vivido pero que se puede y que pues lo puedes trabajar sí siento que tuvimos de dos o sea lo digo aquí ya como mi hermana y yo porque pues fuimos la pareja que mi hermana y yo tuvimos de dos o seguir ahí valiendo madres o con todo y todo lo que pesaba llevártelo para arreglar y también empezar a buscar de qué manera te vas a a superar y yo siento que fue ese trauma tan fuerte y tan denso los abusos y la familia rota y también abusos de mi parte como en consumir sustancias y todo esto que me llevaron a a decir no sé creo que fui mi afortunada en decir en reconocer no está bien que estoy haciendo esto porque voy a terminar haciendo lo mismo todo a mi vida y está de la chingada yo me sentía yo me sentía la verga yo me sentía mal yo me sentía estúpida me sentía abusada siempre teniendo novios según yo para sentir que alguien te quería no sabía lo que era una figura masculina que te quisiera y yo soy bisexual pero un amor de mujer tranquilamente las chicas siento que somos un poco más eh no sé bondados hasta la hora de querer a una persona pero muchos hombres y más en provincia eran muy abusivos claro y pues ya de ahí me fui a vivir a la ciudad de México y yo empecé a pagar mi propia escuela para acabarla ya y vivía sola vivía en el sillón de mi hermana un rato en lo que buscaba trabajo y cuando encontré trabajo empecé a trabajar en una cafetería de barista eh y me gustaba mucho a la fecha me gusta mucho creo que uno de mis sueños es abrir un café me encantaría que se llama lengua de gato ay no no sé es que lenguas de gato siento que si me gusta pero estoy justo en el momento de hacer un rebranding conmigo como que siento que justo lenguas de gato nace de una historia muy oscura ok y y también chule chule también ya quiero que se vaya no quiero que exista chule se cancela chule porque eso es el nombre que me dio mi ex novio a lo que que justo lo conocí trabajando en esa cafetería sabes ok le ponemos otro nombre chido pero cuando la abras yo me comprometo a ir y grabamos ahí así todos vamos a ir ok yo de verdad tengo muchas ganas de hacer eso de sueños realidad no sé nunca pensé estar en las redes trabajando pero pues sé que quieren que viva uno también en ese momento se volvió pues un trabajo las redes un trabajo muy poco entendido era de vergüenza decir que eras influencer era así de que no digas eso que oso que tu hijo se vuelva influencer ahorita hay hasta escuelas para que la gente se vuelva influencer quieren ser influencers a mí afortunadamente y desafortunadamente me pasó me pasó por subir contenido porque en todo esto mi hermana fue la primera en que yo vi que empezó a hacer eso ella subía videos de su transición desde mucho antes que yo conociera que era exactamente youtube no era instagram no era facebook era youtube que quiero que venga mi hermana tiene que venir también tiene muchas historias muy interesantes pero admiro mi hermana es mi mejor amiga lo más grande que tengo en mi vida y sin ella estaría muertísima yo creo verdísima guapísima es divina entonces la cafetería conociste a este chique ajá muy popularmente conocido mi relación más pública creo que sobra decir el nombre nenes porque se sabe se sabe de mujer como se acomoda después de que ay una me das un cara del maquillado güey no no fue a la cafetería fue un día en que justo yo estaba quedándome con mi hermana ahí vivía todavía vivía en su en su futón y me dijo que fuéramos de que oye cuando salgas de trabajar yo salía súper tarde como a las a las 11 acababa de limpiar y me iba en camión y luego caminaba un ratote para llegar ahí estaba como por la Nápoles y llegaba y mi hermana me decía de que 11 y media 12 y yo sin comer porque obviamente yo era estudiambre o sea trabajaba y tiempo completo y estudiaba los sábados y comía la merma de lo que se quedaba ahí entonces yo llegaba cansada sin comer de que a ver qué clase de marbucha me preparaba y mi hermana todavía estaba de que amiga no hoy nos vamos a ir a bailar a Rodesia Rodesia era lo que ahora es bar oriente Rodesia era legendario música como tecno abajo bla 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 y era el bar de moda entonces yo le dije no voy a ir a menos de que me encuentre esta blusa que perdí hace mucho y que la empiece a buscar tantito y aparece la chingada blusa y yo voy a tener que ir a la fiesta con mi hermana y ahí voy y estaba feliz de estar afuera pero también muy cansada y empezamos a bailar y estábamos me acuerdo en la barra pegadas a la pared y estaba el escenario del DJ ahí enfrente y yo volteo y veo entrar a Ryan y Ryan era muy conocido entonces ya y le digo a mi hermana wey quiero una foto con Ryan y voy y me tomo una foto con Ryan acto seguido entra Luis pero yo a Luis lo había topado de algún video creo que con Ryan o algo así con el pelo muy largo cuando todavía era poblano y así y lo vi y lo saludé no me tomé una foto con él pero me dijo te invito un trago y yo no y me dijo no sí ándale y yo no no estoy tomando y después le acepté el trago le dije a mi hermana oye creo que este chico me quiere invitar un trago me acerqué me invitó el trago y después bailando me quiso preguntar mi número me quiso robar un besillo y yo dije no 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 y luego él me quiso como insistir en que me le diera mi número y yo se lo di pero no guardé el suyo me fui temprano no es cierto este fue primero del bar me dormí al día siguiente despierto y un mensaje de oye soy el chico de noche de de Rodesia y yo quien eres y me pone no pues Luis oye quiero que vayamos por un helado y fuimos por el helado y era en centro médico me acuerdo afuera de centro médico fuimos unos helados que se llamaban helado oscuro que eran de alcohol no sé qué era como una cita de varias citas íbamos a hacer varias cosas yo no quería ir porque me daba miedo el metro soy claustrofóbica y pues me fui en metro me salí a la mitad del camino dije no no voy a ir no voy a ir y después me agarré y dije neta Cintia te están invitando a una cita y que te salgas a medio metro para regresar otra vez en el metro mejor ya llega y pues me fui llegué y fuimos al helado y de ahí hicimos una cita de varios bares y así chido y me cayó muy bien me hizo reír toda la noche súper divertido me dijo que trabajaba de editor para no me acuerdo qué agencia en la del valle muy chido y yo le conté que trabajaba en el café y él vivía súper lejos vivía por una estación del tren ligero no me acuerdo ni cuál como dos antes de Tepepan algo así súper súper lejos yo conozco el tren ligero bien porque antes vivía allá con mi tía cuando me vine a la ciudad de México y la primera vez que me quedé a dormir con él me acuerdo que fuimos hasta allá entre el metro tren ligero y luego caminando y luego de regreso él estaba tan apasionado que me dijo te voy a acompañar de regreso en tren ligero en metro y así y así la llevamos hasta que empezamos a ser novios de verdad él me iba a recoger a la cafetería o yo iba caminando de la cafetería a donde él editaba y salíamos y así y ya empezamos a vivir la vida y de repente las redes se empezaron a volver un trabajo y yo quería estudiar fotografía empecé a estudiar fotoperiodismo y él empezó a editar y a salir en más videos con su crew y demás entonces de repente ya era una cosa gigantesca las redes sociales y yo no quería estar todavía ahí pero me gustaba mucho el tema de la grabación la producción y todo esto y empecé a estudiar más y él me ofrecía como aprender de él la verdad muy chido su trabajo él es muy dedicado en todo lo que hace y me enseñó muchísimas bases para poder después yo trabajar en otra agencia pero yo no quería depender completamente del trabajo que tenía con él como de apps de su aprendiz y ayudante ahí todavía no era tan grande la cosa pero ya éramos una pareja que estaba involucrada en crear contenido ¿sabes? ¿cómo en qué año era esto? 2014 2014-2015 ya empezamos a crear como equipo para los dos grabar cositas y así fue que lo conocí y empezamos a hacer videos juntos y bueno no juntos pero a trabajar juntos de manera en que yo aprendía de lo que él hacía y al mismo tiempo yo me iba a trabajar en una agencia como editora de videos ok ok y luego ¿cuánto tiempo pasa? ¿cómo fue su relación? la verdad aquí queremos verdades y detalles al principio todo estuvo muy chido siento que fue una relación de cinco años pasaron muchas cosas en esos cinco años y una parte de mí siente que encontré esa relación cuando había huido de todo esto horrible que te conté antes era el primer novio que no era un güey que me llevaba todos los años de la vida era alguien bonachón era alguien que me hacía reír no era el típico hombre por el que me hubiera ido en mis gustos de ese entonces yo tenía un puro gusto malandrón de que acá yo los llamo los sin futuro yo tenía puro gusto de sin futuro y él yo lo veía muy dedicado muy trabajador y como llegaba de repente con flores y así lindo la neta y yo me quedaba mucho a dormir en su casa así que un día que lo que yo pagaba en mis departamentos me mudé 80 veces estando con él a diferentes depas míos y hasta que él vio que yo me estaba mudando mucho porque era muy inestable la situación de roomies y así me dijo pues ya hay que pagar algo los dos juntos un cuarto juntos y tenía otros roomies y yo chido y pues eso hicimos entonces empezamos a vivir juntos muy rápido porque pues él era foráneo yo era foránea y pues se nos hacía fácil compartir la renta yo ya pagaba renta sin estar ahí ¿no? y lindísimo al principio todo era muy de equipo creo que fue hasta que se volvió muy grande como su crew que se empezó empezó a volver medio turbio como toda la cosa de pues hacer mucho dinero de maneras rápidas como que los shows que las giras y así como que de repente ya era mucho estrés y así en la relación y y yo lo veía convertirse cada vez más y más en el personaje que tenía en redes a veces yo decía no es que él no es un personaje eres así pero evidentemente había cosas que que ya en cámara se empezaban a exaltar más a dramatizar más y así y pues yo nunca he sido una persona que sea muy cómica y no no se me conoce por ser chistosísima en las redes y así ni creo que yo tampoco no creo ser tan tan comediante ¿sabes? y él sí él es muy ocurrente y así pero nos entendíamos en la intimidad siento que nos entendíamos mucho digo en la intimidad pero como de que fuera de cámara sí en la relación personal nos entendíamos bastante y eran muy muy chistes internos teníamos muchos chistes internos muchas bromas bonitas entre nosotros muchas maneras de llamar las cosas regalarnos peluches de animales eran nuestras cosas favoritas eran muchas cosas muy tetas eran cosas muy nerdies también pero también creo que yo me perdí mucho en eso que yo no era hubo un momento en el que yo decía sí me gusta esta versión nueva de mí donde aprendí a ser más calmada donde ya no ya no soy ya no consumo ninguna sustancia rara ya no me la paso de fiesta soy muy responsable con mi trabajo con mi escuela o sea ya llevaba una vida construida aquí en la ciudad muy bonita pero había una parte de mí que siempre me rascaba y me decía hey sin estás dejando de hacer tus cosas por cosas que tu pareja quiere hacer entonces ya empezó ahí como un cambio muy brusco donde yo empecé con mi despertar digamos espiritual suena súper trillado ya sé pero es como me gusta a mí me gusta mucho el yoga me gusta mucho conectar conmigo me gusta meditar me gusta tomar metecitos me gusta hacer ejercicio mi mamá ha sido deportista toda la vida con él el deporte no era algo ir a la playa ir a resorts ir a lugares cómodos viajar por incomodidad era bastante como por el video y yo a veces quería hacer las cosas sin las cámaras yo no quería tener todo el tiempo cámaras y al final yo terminé de trabajar en el estudio de postproducción editando y grabándole a él y todo era como muy profesional de alguna manera pero yo ya no estaba contenta con ser la camarógrafa ¿sabes? y mucha gente me tiraba mucho hate porque no salía en el video o si salía en uno de los chistes que Luis ya había repetido tres veces detrás de cámara y yo ya no me reía la gente me tiraba mucho hate entonces a mí me intimidó mucho eso y al principio subía como cosas mías en mi canal y luego él me decía yo te ayudo y obviamente yo soy alguien que ya está muy posicionado en las redes entonces yo quiero salir de repente en tus videos a veces yo sacaba uno que otro idea pero es que para mí ya era un arma de dos filos porque se empezó a volver tan grande él que la gente que lo seguía a él era como ¿por qué tienes esa novia? y empezaban las críticas ¿sabes? que no estás acostumbrado a tener porque no había redes sociales así de esa manera antes eran redes sociales de amistades para tener amigos aquí eran redes sociales para exponerte y ahí fue donde la gente empezó a tirarme todo el hate de tu novia es muy aburrida ¿por qué no sacas a Luis en tus redes? todo se lo debes a él como todo era como tú no eres tú tú eres gracias a él y como tú no celebras lo que él es en redes eres de la verga eres eres alguien que no que no queremos ver junto a él no eres chistosa no te ríes de sus bromas y tanto así que llamaban a Luis como infeliz conmigo y yo él me enseñó a que no me importara lo que los demás dijeran en primera instancia pero entre más grande se volvía pues ya era yo salía a la calle con él a grabar videos y la gente a mí me veía como su sombra y era de que de repente me llevaba un manotazo de repente me llevaba a la seguridad que me empujaba a mí como si fuera su fan y yo es que no tengo valor aquí porque si me presento como la novia tengo que hacer un personajazo para cumplir con los estándares que la gente quiere porque ellos quieren que yo sea chistosa que me ría que haga bromas que me ponga un calzón en la cabeza y me ría no soy esa Cintia yo nunca he sido así y nunca lo voy a hacer no es mi personalidad creo que mi gracia está en otros lados no sé o a lo mejor soy una persona que tiene cara enojada a diario no lo sé pero esa Cintia que ellos querían no era yo y para ellos yo no era Cintia ni era lenguas de gato era chule incluso para los amigos chule para todo el mundo era chule y es como sí, jaja en su momento yo lo veía como es un apodo más pero ya mi identidad era la basura ya era la novia de la sombra de la que trae la cámara la que no se ríe la amargada estás fea estás gorda no eres graciosa estás exprimiéndole tu dinero cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo el mundo conoce y Cintia era otra Cintia que nadie conoce y eso nadie nos lo va a quitar nadie va a quitarnos que fuimos personas únicas cuando nos conocimos ahorita estamos todos ya editados por las redes ya estamos deconstruidos y construidos otra vez esas personas que éramos ya no existen y nadie nunca va a saber quiénes éramos y aparte no le correspondía a nadie no, era nuestro pero la gente ya ves o sea, ya creo que está de más hablar del tema de cómo las redes sociales la gente opina la gente ay wey qué wey búsquense una vida y cállense la psicóloga exacto pero el problema es que a mí nunca me dejaron de chingar con eso y hasta la fecha hasta la fecha llevo no sé ya pasaron ¿qué año es? ya pasaron 10 años y todavía tengo que lidiar con hate que que si porque nuestra que si no era graciosa que si estoy fea que si estoy más o menos que la persona nueva de su vida que si conmigo se veía más infeliz que si conmigo era más feliz y crear enemistades que no son necesarias para mí porque no necesito nada de esa relación desde el momento que la dejé esa es otra cosa esa relación se acaba y la gente ¿qué dice? que me soy una dejada que me dejaron que qué bueno que me dejaron imagínate que alguien primero que la gente tenga el nervio de decirte te dejaron qué bueno ¿cuánto está chido que alguien corte contigo? así sea la razón que sea nadie tendría por qué decirte qué bueno que te dejaron es algo doloroso y número dos más cuando no es verdad esa relación yo la corté y la gente no lo sabe nadie sabía nadie lo nadie lo supo hasta este momento que yo lo corté a él yo me salí de esa relación y yo fría pelona yo no soy la que te dejaron yo corté y ni siquiera quiero que vaya que sea algo como de ah yo tú eres el dejado yo te dejé no solamente yo puse el pie para decir esta relación ya no es ya no la quiero y no sé si tú pero yo ya no la quiero y me salí de esa relación ¿y por qué? esta es la pregunta del niño por lo que estamos aquí por lo que usted está ahí en casita ay no nene enderecese yo estoy sudando siéntese pégese la peluca porque yo les traigo una primicia que si es chismecito porque si es chismecito es chisme y repito no es para que tienen hate no lo digo hipócrita ya saben que cuando yo si quiero que tienen hate yo digo ese vato se pasó de verga tírenle hate si lo he dicho malamente pero lo he dicho porque uno está pendeja pero esto no es hate nada más para que ya sepa la verdad y que el mundo pues sepa tu versión güey me estoy riendo porque estoy nerviosa no porque me da risa porque creo que yo soy de esas personas incómodas que me dicen algo y estoy sudando yo también yo también y ojo que no tengo nada que ver pero pues me encanta el chisme estoy sudando porque esto nunca lo he contado y y si es chisme pero no es chisme porque esto es algo que yo no he contado y he sido muy respetuosa desde el minuto uno que cortamos no es chisme porque es mi verdad y es mi experiencia y es mi sentimiento porque yo he dejado que todos opinen de mi relación sin yo decir lo que me pasó lo que yo sentía porque no me interesaba porque cuando pasó que si no era el momento si estaba muy frágil tenía que darme tiempo cuando ya había pasado tiempo que si era eh para tirar mierda que si pasó más tiempo ya para qué lo sacas ahorita es para hacerte más publicidad y todo el hate que me seguían mandado en ese momento porque aparte si te voy a decir tuve cinco minutos de pobre cintia porque la cosa fue así sale el video famosísimo de no me acuerdo ni como se llama la red social con esta mujer molesta que que le gusta el chisme malo para que le gustan enemistar personas y pues sale el chisme de que alguien está leyendo el celular el celular de raya ni se entiende que luis tiene una un un cuerno ¿no? que él me estaba poniendo el cuerno y así es como sale pum la noticia la verdad es que luis y yo cortamos una semana antes de eso ok ok pero espérame espérame yo paréntesis de verdad no tenía contexto pero otra de mis invitadas contó que su expareja que es uno de los que mencionas fue a ese programa y por lavarse las manos él empaletó al otro o sea a tu ex si fue así no sé no estoy segura cómo fue ya tiene mucho que no ver sus videos también pero lo que se aclaró más o menos por lo que entiendo fue que esta persona esta chica leyó una parte de su conversación y en el chat se malentiende como si fuera el celular de luis pero es el celular de este otro chico ok 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 pero por salvarse no sé si fue por salvarse fue un error o la edición se confundieron ahí o la gente no le agarró el rollo porque luego de verdad tú le puedes poner mucho a la gente de que compren esta marca y el mensaje ¿qué marca? o vas a decir de que este mensaje es de mi abuelita ah es su amigo es como cada quien escucha lo que quiere pero la realidad es que ahí salió el pum la noticia y la realidad es que cortamos una semana antes de todo eso lo chistoso es que cuando se salió esta noticia del video viral este que todo el mundo se enteró ya que cortamos él me escribió me dijo no hagas caso no veas twitter y yo pues voy a ver twitter y venían todas esas cosas yo estaba en nueva york ya no habíamos hablado toda esa semana porque cortamos una semana antes yo venía de un viaje y estoy temblando no pasa nada yo venía de un viaje de vacaciones y bueno no sé por qué se fue bien emocional esto ya lo hablé muchas veces lo hablé antes del podcast no pues es que es diferente es diferente y más porque la gente por fin va a poder escuchar tu versión yo regresé a un viaje de creo que no sé si me fui a Guadalajara o a la playa pero venía de un viaje y en la noche tenía otro viaje a nueva york y tenía una escala muy cortita para llegar a la casa y cambiar de maletas y él me estaba esperando me decía te estoy cocinando para que comas en lo que te bañas y te ayudo empacar bla 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 muy lindo y llego a la casa y me meto a bañar y salgo y quiero arreglarme y estoy buscando mi visa porque pues necesito la visa para irme y me doy cuenta que como que mis buros están raros como que todo está movido y me saqué de onda y dije oye ¿por qué se movió todo esto? ah es que vino la que nos limpia que la conozco hace muchos años siempre estuvo con nosotros vino la que limpia y como que hizo limpieza profunda y pues yo creo que lo quitó y los volvió a poner y por eso estaba desacomodado y yo ah órale y después de eso de que vi que todo estaba movido había un cajoncito una caja que eran cajoncitos donde estaba mi visa ahí tenía joyerías y mi visa y la caja no estaba ahí estaba ahí en medio en el buro gigante en el tocador digamos y le digo oye ¿dónde está la caja esta? y ahí me enojé dije ¿por qué no está mi caja? y está todo movido ¿y por qué no está mi caja ahí? y me enojé cuando escuché que dice ay seguro la mujer que que nos ayuda a limpiar la movió ahí ha de estar y yo la busqué como enferma loca esa caja por todo el cuarto nuestro cuarto era un cuarto chiquito no estaba la caja la busqué hasta en su closet me voy al otro cuarto que era mi closet y no estaba ¿y qué crees que pasa cuando estoy en el otro cuarto buscando? ya la encontré y yo ¿dónde estaba? aquí y yo no yo busqué ahí es que la chica que limpia la movió y yo lo que tú no sabes es que la chica que limpia me regaló esa caja y ella la puso ahí para que yo guardara mis cosas ahí o sea ¿cómo ella va a esconderme la caja? si ella fue la que me la puso ahí me la regaló para que estuviera ahí para que no tuviera un reguero y todos estos meses años no la ha movido de ahí y ahora resulta que sí y empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido y le dije ¿por qué todas las cosas están adentro de los burós todas las cosas que son mías? nuestra casa estaba decorada muy chill no era nada femenina ni masculina estaba muy intermedia y teníamos fotos peluches así nada muy relación ¿sabes? y pues todas mis cosas lo chistoso es que en nuestro cuarto no había ropa mía era yo tenía un closet en el otro cuarto para que compartiera no compartiéramos entonces es muy fácil guardar todas mis cosas en el cajón y cerrar el otro cuarto y fingir que este es tu tu cuarto solito y y pues ya le estuve preguntando ¿por qué están mis cosas escondidas? ¿por qué están mis cosas escondidas? y él me dijo una cosa que la fecha no le creo que fue que dijo ay las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo porque mira voy a ser honesta él y yo ya estábamos medio con un pie afuera de la relación el último los últimos seis meses habíamos cumplido cinco años y ya estábamos seis meses estuvimos medio raros porque pues no sé ya nos llevábamos el mismo camino a mí ya me molestaban muchas cosas ya ni siquiera consumía su contenido para nada yo lo editaba o lo ayudaba a grabarlo y no en ese entonces ya tenía un editor él entonces yo lo grababa cuando viajábamos pero ya no lo veía ya no editaba y ya no veía su contenido a mí ya me tenía un poco cansada el personaje me tenía un poco cansada la manera de viajar me tenía un poco cansada el hate de la gente hacia mí yo ya no quería tener nada que ver con esa parte y yo quería hacer mis cosas quería estudiar fotoperiodismo quería irme a estudiar a Madrid quería viajar más quería hacer mis cosas de manera que a Cintia le gustan no como a la pareja le gustan no como a él le gustan y como le convienen para el trabajo está increíble que sea tan dedicado a su trabajo pero yo ya no me identificaba con ese camino y la verdad es que o yo lo seguía siguiendo a él o cortábamos porque él no me iba a seguir a mí él nunca iba a ser esa pareja que él me apoyó mucho mucho en muchos sueños pero eran míos y era como tú hazlos para allá pero como pero sígueme nunca era yo voy y sacrifico un poco de mi vida para que tú hagas lo tuyo era mucho más el tú sacrifica para ti Cintia y cuando puedas pues vienes y me das sacrificas lo tuyo para mí no había esa parte donde a veces las parejas ceden para la otra persona entonces yo entendí que era o seguir su camino y sí a lo mejor iba a tener mucho éxito y iba a estar chido pero ya ni iba a estar feliz porque estoy dejando a la Cintia que está ahí atrás toc 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 todo esto que tú querías hacer lo estás abandonando entonces ya estábamos medio ahí pero no se hablaba eso no se hablaba no se discutía nunca lo hablamos no había mucha mucha plática en torno a nuestra relación todo estaba bien y pues cuando me doy cuenta que todas mis cosas estaban escondidas en la casa pues fue que él me dijo esa mentira de fue para ver primero me decía que fue porque la limpieza limpió todo y no y luego fue cosa que nunca había pasado antes ese tipo de limpiezas profundas donde todo está en otros lugares y la segunda fue escondí todo para ver que se sentía estar sin ti también aunque eso fuera verdad ouch ¿no? o sea como tú mi pareja de 5 años estás escondido en nuestra vida ¿y de quién? y también como que fuck digo no puedo juzgar nada pero que fuck top no me imagino yo estar en mi cuarto voy a esconder todo lo de mi novio para ver qué se siente o sea qué tipo de ejercicio es aunque fuera verdad ajá aunque fuera verdad qué tipo de ejercicio es y por qué no entendí no entendí y yo le dije yo sé que tú metiste a alguien aquí a la casa yo sé ah habían cosas que al principio no me llamaban la atención pero cuando salí de la relación sí me di pude dar cuenta de pues pues sí que pues sí la infidelidad voy a dejar el beneficio de la duda pudo o no estar siento que tengo muchas pruebas para decir que sí pero tampoco voy a a usar esto para decir sí esta es la verdadera razón sí hubo infidelidades siento que eso es la que se me presentó a mí y lo que pasó fue eso y él no me discutió más cuando le dije yo sé que metiste a alguien a la casa y le dije me voy a este viaje y cuando regrese vemos qué hacemos pero ya no quiero vivir contigo ya no quiero estar contigo me rompiste bye y obviamente si yo mensajes de él de no no está chido que haya esto hecho esto yo no te voy a dar tu espacio pero nunca admitiendo ni negando nada ¿sabes? como muy tibia la cosa y cuando cortamos yo me sentí un poco libre porque ya no estaba en esa situación donde tenía un pie afuera y un pie atrás es que además en esa ruptura en esa plática que tuvimos porque obviamente fueron de gritos y así como de ¿qué pasó aquí? ¿por qué me estás negando? ¿por qué me estás mintiendo? yo le decía es que ¿qué quieres? ¿quieres que cortemos o que no cortemos? no sé y yo ¿qué quieres? ¿quieres estar conmigo? ¿quieres que lo resolvamos? ¿quieres que cortemos? ¿quieres que hablemos sobre cortar? ¿quieres que lo veamos después? no sé no sé no sé y yo le dije es que para cinco años que no sepas ¿qué me estás ofreciendo? no saber todo este tiempo no has sabido y eso me deja a mí con más dudas y siento que también yo quiero estar en un lugar donde me escojan yo quiero estar en un lugar donde decidan escojo decirte que ya no quiero estar contigo por estas razones o escojo que lo ejercitemos pero en esta relación no había pláticas de nada emocional y tampoco lo puedo culpar yo tampoco sabía mucho qué era eso de las pláticas emocionales porque pues no se hablaba mucho de la terapia en ese entonces y yo empecé terapia después de haber terminado con él y no sabía qué era esto de la plática como entre pareja para él para mí era esto de que ah pues tenemos una buena relación porque viajamos porque compartimos una casa que nos gusta porque nos llevamos muy bien pero de eso es que cómo comparas a dos personas que no sabían nada de nada en la vida cuando ya eres un boom internacional y además a ti te odian porque no eres lo que la gente espera y güey qué culero que es difícil llegar a las expectativas de tu pareja sabes cualquier persona que tenga un novio una novia novie este es difícil como ay quiero ser suficientemente bueno para él quiero ser suficientemente exitoso para él para ella por lo que sea ahora imagínate con millones de personas güey a las cuales jamás vas a tener contentas jamás no no había de dónde agarrarle a esa relación ya como que era o la mentira de qué está pasando en mi propia casa o o o continuar en esa relación con el odio que la gente me estaba dando o crearme una nueva personalidad que yo no quería realmente para agradar y además eso que te asegura que tu pareja si va a querer esa versión de ti yo siento que mi versión fue suficiente no y claro porque eres tú siempre va a ser suficiente de nada te sirve fingir ser alguien más sin de qué vas a ser feliz fue muy raro todo en ese momento todo fue muy raro y obviamente yo no quise dar ninguna declaración cuando cortamos pero cuando sale esta bomba en twitter del chisme dije güey qué tan tenía que pasar que cortáramos que hasta explota otra cosa que ni es cierta o bueno cierta no sé en qué nivel pero ese video pues fue de un chisme que sí puedo decir que eso no era el chisme original que eso no era lo que estaba pasando en ese momento que causó en ese momento la ruptura la ruptura pasó antes entonces cuando pasa este chisme yo dije qué más señales necesitábamos de que esta relación tenía que acabarse y pues ya yo decidí irme yo decidí después de este viaje yo me quiero ir no quiero estar en esta relación y no me quiero sentir como que no me escoges y tampoco quiero estar en un lugar donde finges que no existo para ver qué se siente y tampoco quiero estar en un lugar donde muy potencialmente hubo una infidelidad que tampoco repito no estoy afirmándola al 100% porque pues no estuve ahí sí o sea no viste puntualmente la acción ni a nadie pero pues es como una de las teorías debido a los factores que mencionas sí y más adelante sí hubo como una evidencia de una amiga que fue a recoger algo de la casa y salió él de la nada y atrás de él una chica y mi amiga me habló inmediatamente y pues no solamente era ella ella venía con su mamá y su mamá es una amiga mía también y sí fue como oye vimos esto y yo pues ya qué ya corté ya qué hago o sea ya qué lo cuestiono o qué o sea no sé sí pasó en mi año eso que lo vieron pero no me querían decir nada porque no querían meter cizaña y después ya me lo vinieron a decir a mí como de que oye pues es que cuando te fuiste a tal viaje vimos que pasó esto pero pues ay güey eso está difícil o sea que muchas veces los amigos se esperan a que cortes para decirte todo lo malo de tu pareja sí o a lo mejor yo estaba pues cegada pues no sí o sea puede ser algo que sea para protegerte y ni siquiera cegada de amor puede que a lo mejor estaba cegada de de que estaba en una versión muy segura de mí en una versión que no era mi versión tóxica de Querétaro entonces obviamente yo ojos que no ven corazón que no siente y hubo cosas que pasaron en esta relación que sí dieron lugar a tal vez la infidelidad pero yo pues no lo vi entonces no sé no puedo asegurar ni negar nada pero esta fue la razón por la que yo decidí irme y más que nada porque no quiso hablar conmigo sobre si quería que estuviéramos juntos o no porque no luchó por ti o sea en ese momento no luchó por mí ni para cortar o sea no hubo un sí quiero cortar ni siquiera era un ok si ya no queremos estar juntos pero dímelo y no me lo dijo y luego pasa esto y regreso y ya me mudé de la casa y todo fue un caos y la gente empezó a tirarle hate a él y luego me tiraban caca a mí y luego que sí qué bueno es que lo peor es la gente de verdad lo peor es la gente que te empieza a decir qué bueno que te pusieron el cuerno porque esa fue la versión oficial porque yo no hice ninguna declaración recalquemos que en esta parte yo viví en la versión que la gente quiso inventarse por un chisme que ni siquiera fue como la realidad de por qué habían cortado o sea por una conversación que hubo en un video externo y esa era la verdad absoluta que existía en el mundo sí y yo dije no voy a decir nada porque él todavía me escribía cosas como de tranqui aquí estoy para lo que necesites pues qué hago lo tiro abajo del camión y dejó que él se lleve todo pues no como que sentía que necesitaba el apoyo de la única persona con la que tuve la relación cinco años obviamente era mi persona más cercana viví con él y y y como que lo único que hice en ese momento fue subir una historia llorando que se volvió muy viral como de que por favor no me estén mandando cosas no me digan cosas no quiero hablar del tema y estaba lloré y lloré y lloré y me acuerdo que estaba en un bar solita cuando pasó eso y me salí y empecé como a entrar en pánico y de repente ya ni se ve en qué hotel estaba estaba como pues sola mis amigos estaban en sus hoteles yo estaba solita y yo ahí en el bar y regresé y como que me dejaron que me calmara y después ya me fui al hotel y sigue hablando con él y como que chill calmando la situación según esto se desmiente todo pero todo esto ya pasa ya sin que a mí me importe es como bueno ya cortamos ya habíamos cortado pero ahora todo mundo sabe que cortamos cuando yo quería que todo esto pasara por debajo del agua porque ahora eres una figura internacionalísima de la que nadie me preparó para tener una relación tan pública tan grande con un güey tan gigante en tantos medios y ahora cintia aguántate lo que la gente quiera opinar de ti y lo que digan ellos es la verdad porque tú no puedes decir nada porque seguramente te van a tirar hate o te vas a ver muy mal hablando de tu relación y ahí estoy yo como mensa viendo a ver a qué hora se le antoja a la gente dejar de tirar caca y no no pasó nunca tuve cinco minutos de pobre cintia te pusieron el cuerno y cuando sale ese video de no no era el celular de él entonces ya era como qué bueno que te dejaron eras muy amargada contigo se ve triste qué bueno que tiene a otra está mejor ella tiene mejor cuerpo tiene mejor cara tú estás fea tú estás gorda nunca fuiste suficiente no no vales la pena y votaciones de team esta chica team yo y y y un error que yo cometí ahí Fredo cuando cortamos obviamente yo medio me empoderé con que dije ya no me voy a dejar aplastar por esa situación y él ya tenía su novia por debajo del agua y después ya relación pública yo todavía tenía contacto con él de manera muy lejana y amistosa pero pero todavía había contacto no éramos como enemigos él y yo no acabamos mal como que por abajo del agua nos llevábamos bien ya aún existiendo esta chica y de repente se empezó a volver más viral la chica y sale un comentario al que yo le di like pero honestamente yo no leí todo el comentario pero digamos que sí lo leí porque es mi error en el comentario venían puras cosas lindas de mí y era un comentario grande en instagram entonces venía más texto debajo de lo que yo había leído y yo le di like a todos los comentarios y al final de ese gran comentario venía algo como que yo le estaba llamando puta a esta chica o sea que decía como no como estas personas putas y yo ya le había dado like y cuando me doy cuenta borro el comentario pero alguien ya tomó screenshot de mi like y entonces no se volvió cintia le dio like a un comentario se volvió cintia le dijo puta a esta chica y yo no mames así no mames que ahora qué bueno que me dejaron y todo sobre todo le estoy llamando puta a alguien que hermana no estoy peleando por esa relación yo no quiero regresar ahí yo la terminé y la gente no sabe esto pero todo mundo piensa que tengo celos de que no sé qué piensan que yo estoy viendo a la chica y estoy diciendo uy si estoy fea estoy horrible o quiero estar con él quiero estar con él yo lo voy a recuperar cinco años si quisiera recuperar esa relación no me hubiera salido de esa casa si hubiera si hubiera hecho de todo para que esa relación viviera aunque sea superficialmente porque no había comunicación realmente y la gente pidiendo que haga gritos que yo me disculpara y yo me disculpé con ella le mandé un mensaje y le dije oye la verdad no leí esto pero le di like asumo mis consecuencias yo sé que suena muy increíble que no lo leyera pero ahí está mi disculpa y todo bien con ella o sea todavía en ese momento todo bien y después pues ya yo no dije que le pedí perdón ella no dijo que le pedí perdón el mundo siguió creyendo que yo le dije eso y que la odiaba pero pues ¿qué se hace? ¿viralizas? que le estás pidiendo perdón a alguien no porque lo haces ay ahora sí estás pidiendo perdón porque te descubrieron pero cuando falsa que no sé qué o sea la gente eso es a mí lo que me sorprende la gente o sea nunca va a ser contenta nunca 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 hubieras pedido perdón públicamente eres una falsa no hubieras pedido perdón eres una maldita lo hiciste por privado ay qué casualidad nada más porque te descubrieron que te diste like y ahorita pues no ganó nada diciendo que mira vamos a asumir que todo lo peor es verdad no ganó nada admitiendo que me pusieron el cuerno porque ya pasó mucho tiempo y los dos tenemos relaciones felices separados nadie ha querido yo no he querido regresar a esa relación voy a hablar por mí dos digamos que le llamara yo puta a esta persona no voy a ganar nada diciendo que le pedí perdón escondidas porque el mundo ya nos enemistó como si de verdad quisieran que nos lleváramos mal ella y yo que ella y ella no nos topamos de nada más que de las redes y antes nos seguíamos disclaimer nos seguíamos no sabía ese dato poca gente lo sabe yo la seguía porque yo vi que era modelo porque un fotógrafo que me tomó fotos a mí le tomó fotos a ella y y y pues ya yo la seguía y ella me seguía y de repente ella ya no me seguía y pues ya no la seguí también porque dije ya no estoy entendiendo este nos seguimos pero pues qué pasó ahí hermana y tampoco quiero que se genere hate de especular contra ella porque pues ya qué hago o sea es que yo no quiero esa relación él tampoco creo que quiere esa relación lleva muchos años con ella no y aparte ella no fue a decir oigan esta morra me hijoputa no la gente suelta lo vio entonces no voy a decirle tú culpa cintia no sé qué no usted gente la que dio screenshot al comentario y alzó la voz es eso ella en ningún momento bueno lo que entiendo en ningún momento la ex de este vato me dijo puta o sea no dio comunicado oficial yo no he visto que ella esté diciendo cosas malas de mí y yo no he dicho cosas malas de ella sí la cagué todo mundo la caga pedí disculpas pero ¿por qué exhibiría el perdón? si de todas maneras les caigo mal porque estoy fea o porque soy amargada o porque no sé porque qué bueno que me dejan porque les cae mejor él que yo no sé no entiendo por qué tanto pues cójanselo si tanto les gusta yo estuve en una relación muy chida y al final muy mala y hubo ahí una ruptura muy pública que me perjudicó para siempre porque no pude defenderme porque no pude contar mi versión todo ese tiempo viví en la versión que todo mundo quiso creer yo fui bastante respetuosa cada cosa que yo nombraba sobre terminar relaciones largas pues claro que tengo derecho de hablar de terminar relaciones largas claro que tengo derecho de hablar hasta de él y de mí en su momento pero no lo he hecho por respeto pero ya me cansé de que a la fecha proyecto que hago proyecto que van y me desmotiva tanto hacer proyectos nuevos porque van y sé que no importa si la calidad es increíble o muy mala no voy a recibir ese tipo de críticas voy a recibir la crítica de qué bueno que te dejaron ella es mejor que tú porque físicamente es mejor que tú o se ve más feliz a él ahora y eso es mi culpa es mi culpa que él se vea más feliz o menos feliz antes yo sé que él era muy feliz yo también era muy feliz en su momento pero después los dos ya no creo y todo proyecto que hago es desmotivante subir cualquier cosa porque sé que el hate va a venir de ser o no ser su novia estar o no estar bonita tener más o menos cualidades físicas que otra persona y entonces mi trabajo y qué desmotivante qué desmotivante porque este trabajo me sucedió y lo aprecio y ahora es lo que hago y si hacer otras cosas y si podré seguir haciendo más cosas y espero poder hacer más cosas fuera de las redes pero qué desgastante tener cuatro años y pico viviendo de las opiniones de la gente de cosas que ni siquiera saben mi verdad y por eso estoy aquí contando lo que yo viví que fue una relación chida dudosa y al final donde no hubo comunicación de ningún tipo para saber qué queríamos ni qué hiciste o no hiciste no lo negó no lo aceptó nada y a mí no me sirve de nada venir a hablar de eso ahorita porque ya pasó ya se acabó pero quiero que me dejen en paz si quieres que si alguien está pasando por lo mismo pues sepa que se tiene que ir de una relación donde no la eligen donde no te eligen donde a lo mejor tienes que sacrificar mucho de tus gustos para seguir lo de los otros y no porque te hagan infelices sus gustos pero porque también tienes estaría chido que te acompañen en los tuyos un rato y repito hubo apoyo en esa relación de él hacia mí pero yo no creo que él hubiera escogido mi estilo de vida y yo creo que he definido muy bien mi estilo de vida y mira justo ahí para también dar un pequeño disclaimer para ti hubiera sido muy fácil colgarte porque el día estaba en el boom y aguantarte tu infidelidad infidelidad presunta presunta infelicidad al no comunicarse que ya no estaban a gusto que ya estaban como medio distantes con tal de colgarte porque muchas veces seguramente se quiere colgar pues si quisiera colgar se hubiera quedado ahí la verdad sí o hubiera sacado ocho videos al respecto no sé algo hubiera hecho pero como que la gente piensa que me colgué por el simple hecho de cortar y seguir haciendo videos me colgué por el simple hecho de que conocí a un vato me enamoré y luego después hice súper famoso y pues ya no funcionó oye ¿qué hago? oye ¿de quién es la culpa que nos pasaba lo que nos pasó y que nuestra relación fuera tan grande como lo fue? claro o sea pasó y ya solo pasó y ya y nadie tenía intención de aprovecharse de nadie éramos dos foráneos aquí viendo qué chingados hacíamos con nuestra vida y con el internet y esa es otra cada mujer cada persona cada individuo es dueño de su versión me caga me emperra me laxa me defeca que a mis pinches invitadas a mis pinches invitadas yo he enojado perdón como mis hermosas invitadas la pinche gente le diga ¿otra vez lo vas a contar? ¿o por qué lo contaste? güey nunca 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 son suficientes veces porque es tu historia de vida nunca es muy pronto o muy tarde para contar tu historia si vienes a contar una historia que fue hace 14 años está perfecto si vienes a contar una historia que acabas de cortar ayer está perfecto ¿por qué? porque es cuando tú se nazca y ya es tu historia güey es dueño de tu historia desde lo de tu familia desde lo de tu hermana lo de tu trabajo desde tu relación 1, 2, 3, 4, 5 o sea ¿por qué van a decir ay ¿por qué viene a hablar de su relación pública ahorita? y no van a decir obviamente ay ¿por qué no contó él? o sea ¿por qué viene a hablar del señor de antes? porque como el señor de antes no es figura pública no les importa nada más andan de pinches convenenciados doble moral y es que justo a eso vengo aquí o sea sí estoy contando mi versión para que exista y ya por lo menos si no me van a creer yo sepa que conté mi parte de las cosas y que lo estoy intentando hacer de una manera respetuosa pero tampoco voy a defender a nadie pero tampoco uno no quiero que me sigan enemistando con estoy harta de que nos generen enemistad que nadie necesita ella está feliz yo estoy feliz fin no quiero que me sigan diciendo a mí que soy una dejada porque elegí salirme de una relación y es mi pedo si quiero decir o no cómo terminé esa relación y yo por respeto a mí especialmente no quería contar nada porque yo ya vi como me fue contando mis cosas en su momento les caí mal no sé por qué y no es mi culpa que les caiga mal o sea tengo creo que no es mi responsabilidad más que mi culpa creo que no es mi responsabilidad que yo le caiga mal o bien a alguien porque es seguidor de alguien más no creo que sea mi responsabilidad ser comediante o ser un personaje y vengo aquí a contar esto por estas dos razones mi versión afuera quiero que se acabe que me estén comparando y la enemistad que yo sé que no se va a acabar pero por lo menos estoy aquí vocalizándolo y número tres que esa relación fue muy bonita y todo pero también venía escapando de un lugar horrible donde esta relación fue un refugio muy chido y crecí bastante ahí dentro dentro de todo lo malo creo que crecí mucho pero después de eso gracias al poder de las redes sociales mi vida se volvió un infierno para descubrir quién era yo para escoger pareja después o sea tener una pareja después de esa relación tan grande se volvió traumático era como haber perdido tu privacidad para todo y cualquier persona con la que yo saliera incluso si subo fotos con amigos de pelo chino lo primero que les comentan es porque no ha superado a Luisito y es como no puedo tener amigos no puedo tener novios no puedo tener citas sin que comparen esa relación con la de con la de mi novio no puedo escoger a alguien que esté fuera de las redes sociales tenía que advertirles oye pero andando conmigo soy una bomba porque en cualquier momento alguien se entera que andamos y te van a tirar hate y ahora no solamente era hate contra mí se metían a las redes sociales de mi pareja o de con quien estuviera saliendo y les comentaban puras estupideces y obviamente la persona me agarraba coraje que también era muy su problema no haber resolvido sus issues en cuestión de esto y no haber elegido hacerle caso a gente que ni conocen y ellos no son figura pública bla 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 pero esta gente le daba miedo salir conmigo y no los puedo culpar la verdad sabiendo que alguien me provocaría tanto hate también la pensaría dos veces claro y más si no se dedican a las redes sociales la pensaría dos veces si yo no me dedicaba a las redes sociales y alguien me dijera pero tal vez te llega hate que es innecesario incluso para la persona yo también la pensaría dos veces en salir entonces se volvió un infierno salir con gente porque tenía que decirles como si tuviera algún tipo de enfermedad contagiosa mortal tenía que contarles cómo iban a ir a atacarlos también e iban a atacar nuestra relación e iban a volverla la antagonista de la relación de mi expareja o sea ya es como a ver a qué pareja le va mejor es el jueguito de a ver qué pareja es más triunfante qué pareja es más hot qué pareja es más chistosa qué pareja es más exitosa en sus redes o quién se vuelve más goals y ships y era una competencia y ya no podía tener yo una relación normal yo ya no quería tener nada que ver con nadie que estuviera en las redes sociales para tener una relación y también intentaba esconder mis relaciones pero pues obviamente yo saliendo de esta relación que era mi refugio que decía necesito lo opuesto necesito una relación más rebelde necesito una relación más a mi estilo de vida y me fui a ser novia de personas que la verdad solamente me lastimaron y no era ahí o sea yo ya no sabía qué escoger vamos a tener en cuenta que yo empecé esa relación teniendo 18 años la relación con mi con mi ex público esa relación la empecé muy chiquita yo tenía 18 y estuvimos 5 años juntos me perdí no digo que todo fue malo pero en estos años ya no salí con más gente yo ya no sabía cómo era ligar en mis 20 ya no sabía qué era lo sano para buscar y yo venía de un lugar entre comillas sano pero también un poco denso y muy muy ruidoso entonces yo quería algo muy callado pero entonces que no me escondieran como su novia pero está bien los comportamientos que son sospechosos pero no estás en redes sociales pero se van a aprovechar de mí no sabía qué iba a pasar puro escoger parejas tóxicas sí que además pues también al final de cuentas como lo mencionas venías de un background de infancia también fuerte wey que hayas tenido una relación pues no voy a decir sana sino decente o no tan violenta no elimina lo que viviste anteriormente yo tampoco diría que no fue una relación sana mi relación con mi ex yo diría que fue una relación decente decente y de refugio y decente en el sentido de presunta infidelidad vamos a suponer que está en el aire ajá está en el aire esa verdad pero fue decente porque hubo mucha parte de ahí no sé si lo yo creo que sí se notó hubo una parte de ahí donde subí mucho de peso pesaba más de pesaba 10 kilos más de lo que peso ahorita no me sentí insegura pero como que mi refugio solo era él porque salía de esa relación y tenía que enfrentar la cintia que fui antes con los abusos con los traumas con todo esto y pues esta relación era mi refugio era lo más sanito que había conocido cintia pero yo tampoco me puse a evaluar nunca de verdad quiero esta relación va hacia donde quiero ir cumple con mis metas no yo nada más decía esto está bien no me están violentando de ciertas maneras sí de que peores y aparte a los 18 que te vas a cuestionar a los 18 que haces esa niña todos sabemos que a los 18 no es como bueno a ver cómo me va a sentir esta pareja tú estás de que ay wey pues nos llevamos chido viajamos un vergo wey es influencer hacemos contenido ver campañas viajes verguísima no me pega me acompaña en el metro no me pega y no es como el exnovio de mi mamá o sea ese es mi referente ajá y ve no y justo creo que ese es un tema de conversación y a reflexión a las personas que lo están viendo yo sé que estaban aquí muchos por el chisme pero que momento que podemos reflexionar de wey porque estás en tu relación o sea te has preguntado genuinamente tú ahí en casita costumbre o por el por la seguridad no es que mi ex pues me pegaba y me era infiel pero este nada más pues no es detallista pero no importa pues no es detallista no se alinea con nada de lo que quiero en mi vida pero mínimo no me pega por el mínimo te vas a quedar en la relación a mí mi mínimo era pues mínimo no estoy en drogas y él tampoco pues mínimo tiene trabajo pues mínimo estamos los dos acompañándonos lo cual es lo básico de una relación ajá creo que eso se tiene que buscar pero después pues no sé creo que yo a esta edad ya teniendo 28 años estoy pensando en alguien que tenga metas parecidas a las mías en cuanto a crecimiento motivación sus valores familiares sus no sé su espiritualidad está con la mía no le interesa estoy a gusto con eso o nada más estoy ahí porque otra vez estoy cómoda no esta vez estoy en una relación mi primera relación larga después de él donde siento que estoy en una relación sana todas las demás fueron de algunos meses y me metí en lugares que decía pues pues al menos surfea y me lleva en su coche a cortar mangos a la finca y no estamos en las redes todo el día pero esa persona era era como regresar al novio malo de mi mamá era como todo por no volver a estar en la cara en el ojo público todo lo que pase con cualquier persona pero que no sea estar en el ojo público nunca más voy a cuestionarme nada me voy a quedar con un niño de la selva que no tenga ni siquiera respeto por sí mismo ni limpieza o sea yo ya ya no veía nada yo decía con que no sea figura pública no estar en el medio y no me pegue todo chido o sea güey ve el nivel de trauma que la gente no mide y ya sé que esta conversación la han escuchado en todos lados de lo difícil que es las redes sociales y el hate y que somos humanos y que las cuentas falsas y así pero güey de verdad la gente no mide lo que un arrastradota en redes sociales te puede afectar emocionalmente y más cuando es mentira y más cuando es algo tan personal y privado no es lo mismo que te defunden porque ay sabes que pues en el 2018 a mí que me han fundado por los tweets viejos y así pues bueno la verdad no me afecta porque tienen razón en el 2018 mis tweets estaban eran incorrectísimos me dan vergüenza y me dan asco pero ya no soy esa persona entonces no me afecto porque güey ya no soy ya sé ya lo aprendí ya me disculpé pero güey cuando es algo tan presente de una pareja y tan privado y aparte mentira en este caso te dejaron y que bueno y que no sé qué y cientos miles de personas no cinco mensajes que la gente no mide no es como ay me llegó un día a la gente que no se dedica a redes ya ven que las provincias de oye vi a tu novio y tú eres la vaca y ya se te hace quebrar el mundo y se hace el chisme del pueblo la chingada ahora imagínate millones millones de mensajes de gente opinando de tu físico de ta 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 güey de todo hay veces en las que me siento muy fuerte contra todo eso y otras veces donde digo esto me pasa por no haber dicho mi verdad pero otras veces digo güey sé suave contigo cintia no era tu responsabilidad venir a contar tus cosas personales frente a 20 millones de personas y aunque lo hubieras hecho la gente como quiera lo iba a atacar yo sé que todavía aquí me van a decirme víctima me van a decir que estoy mintiendo me pueden decir que porque vengo a hablar ahorita pero mínimo mínimo ya está mi versión allá afuera donde esto es lo que me pasó así fueron las cosas no estoy negando ni desmintiendo nada porque no tengo no quiero hacer suposiciones pero eso es lo que me pasó y tú haz tus conclusiones como quieras pero esto es lo que me pasó y a mí no me dejaron no me interesa que me comparen con otra persona no voy a nunca luché por regresar a esa relación no la extraño esa relación esa cintia en esa relación no fue completamente feliz y la cintia que hay ahora la prefiero 80 mil veces que la cintia que estuvo ahí en cuanto rompí con esa relación se vio un cambio en mí que no solamente yo veo y a veces me hago la ciega de que no no sigo estancada no cuando veo mis fotos cuando hablo con mi familia cuando hablo con la gente que me conoció con esa relación cintia si tienes voz cintia si sabes quién eres porque salí de esa relación no sabiendo quién era porque dejé que todo mundo me dijera lo que era una dejada o alguien que qué bueno que le hayan puesto el cuerno si es que me lo hayan puesto o sea que imagínate qué bueno que te engañaron cuando qué he hecho yo para que esté chido que me engañen no contar chistes no ser la expectativa que tenías de mí en tu red social no tener el cuerpo que quieres que tenga es por eso me merezco que me hayan dejado o que me pongan el cuerno o que tenga un novio que me trate mal después está chido eso y nadie se lo merece y la gente no mide cuánto vale la privacidad y yo quisiera que si pudiera repetir todo que mi privacidad se hubiera quedado ahí privada porque me encantaría que mi Kate fuera es que eres bien exagerada te maquillas bien feo me encantaría que me dijeran eso pero siempre son cosas que son mentira y que son hirientes y que forman parte de un lapso súper grande de mi vida de mis 18 a mis 18, 19, 20, 21, 21 a mis 23 años no estoy haciendo mal las matemáticas ¿verdad? 18, 19, 20, 21, 22 sí casi hasta mis 23 años me 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 funan por lo que quieren no por quien soy por lo que se les antoja por lo que se inventan en su cabeza y por las expectativas que ellos soltos se pusieron y se alegran de cosas de situaciones que aunque no pasaron pudieron haber pasado y hubieran sido feas y les alegra y eso es como qué horrible y si me iban a dejar de seguir 80 mil personas porque no cumplo sus expectativas de belleza y de comedia o de relación y de ships y de lo que sea sí, dejen de seguirme las personas que me van a es gratis métete un follow y sí pasó o sea yo creo que al principio de la pandemia tenía casi 4 millones de seguidores y me dejaban de seguir en chinga porque no fui la novia de y porque ahora soy la ex novia de nada les complace que fuera la novia de era un error que soy la ex novia de es razón para chingarme y qué quieren de mí güey que no siga mi vida obviamente me afecta a veces y otras veces no pero creo que lo único que puedo hacer por mí es contarles cómo tener relaciones públicas va con un precio porque ¿por qué escoger relaciones a tu edad chiquita y no experimentar más puede ser un problema después para escoger ¿por qué venir de relaciones traumáticas como las que tuve en mi familia te pueden hacer sentirte en un lugar cómodo pero realmente no el deseado? siento que nadie tiene que pasar por eso y lamentablemente yo soy el chivo espiacta lamentablemente yo soy el conejillo de indias del hate en relaciones públicas de youtube en México y qué feo fue qué feo fue porque nadie se merece eso nadie no es justo todos deberíamos de poner atención donde estamos porque estamos ahí si se alinean con nuestros gustos y si estamos estamos ahí por pura seguridad por mera conveniencia paz pero pues sí esa es mi historia ¿y cómo trabajaste estas relaciones que vinieron después que dijiste que eran como muy oscuras y pues malas elecciones? al principio no lo veía no veía que estaba en una mala elección hasta que fue el tercer intento con alguien y dije ¿por qué estoy haciendo esto? decía es que quiero a fuerza encontrar una relación que sea muy contrastante con la que tuve a fuerza quiero que sea diferente y quiero que sea alineado a mis gustos de persona de físico o alineados a mis pasiones como el ejercicio y así pero no me fijaba realmente lo que quería una pareja porque no había tenido chance mi relación pasada había sido mucho de diversión de jiji jaja diversión y trabajo pero no emocional no conexión emocional entonces me costó trabajo entender lo que necesitaba Cintia para conectar emocionalmente con las necesidades de Cintia entonces fue ir a terapia muchos años uno de esos chicos con los que salí con él estuve saliendo varios años y fue así me rompió me deshizo todo todas mis creencias fue la primera vez que amé de verdad a alguien me rompió me deshizo lo peor mi gran tóxico es a esa persona pero lo amé como no he amado a nadie y ahí fue donde también supe es que esto no lo sentí en mi otra relación no lo sentí y ahí fue donde dije ah no lo sentiste porque estabas nada más segura tranquila feliz pero no estaba entregadísima uno cree que conoce el amor hasta que se enamora hasta que se enamora denso de verdad yo pensaba que eso era amar estar a la paz de tu pareja estar al pie del cañón estar siempre juntos siempre sonriendo haciendo planes yendo a comer viendo películas en las noches planecitos bonitos pero neta el amor 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 ni siquiera necesitas estar cerca de la persona para sentir ese amor y fue un amor muy bonito que yo sentí pero fue toxiquísima la relación porque ¿qué hacía el cabrón? güey porque jugaba mucho conmigo al tibio eso sí lo conté también en mi podcast ahí todo una historia completa se llama la vez que no tuve novio porque ha sido el güey del que más me enamoré como por primera vez me enamoré cabrón pero no fue mi novio son los que más duelen los que hacían toda la migaja me dio era todo era ten todo de mí pero realmente no te quiero para mi novia y se lo llevaba y otra vez me lo ponía y se lo llevaba y así entonces yo ahí también era como es que es esta relación la que yo quería tener toda mi vida y te aferras a ella y después dices no tampoco es aquí sí sí tienes ese sentimiento original de lo que es el amor pero vas puliendo lo que necesitas tener para de verdad sentirte amada porque una cosa es amar y otra cosa es sentirte amada qué fuerte y justo eso que mencionas el que una persona tenga todo el potencial para ser tu pareja perfecta y el amor de tu vida no es justificación para forzarla cuando no lo ejecuta la realidad sí o sea tú puedes decir este vato me encanta físicamente tenemos los mismos gustos me la paso de huevos ta 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 pero me lo quita de repente entonces ahí no es güey de qué te sirve que lo tengas y no te lo va a dar y no te lo va a dar constantemente todos los días 24 7 porque así son las pinches relaciones y no me he callado lo chico decir que todo lo que es intermitente y todo lo que te hace cuestionarte de que si un día te quiere y otro no no es la relación para ti no no era la relación sí era un amor muy denso pero no era una relación sana y ojo no estoy diciendo que no amé a mi expareja lo amé en lo que yo conocía que era el amor pero después conocí un amor más fuerte no fue el correcto tampoco y es ahora donde me siento que amo densamente que me aman densamente que me planean para sus futuros que se involucran en mi futuro que se involucran en mis planes que me invitan a involucrarme en los suyos y no solamente a yo ayudarles a crecer sus sueños o ellos a ayudarme a crecer los míos sino a decirte ándale tú puedes crecer tu propio sueño también y yo también puedo crecer el mío como de una manera muy independiente me gusta físicamente me gusta mentalmente me gusta laboralmente me gustan nuestros planes me gustan los ideales que tenemos y me gusta la no presión que tenemos para seguir adelante y ahí es donde dije esta sí es la relación que quiero tener esta sí es la relación donde siento que es un amor sano donde es un amor que elijo y que me eligen todo el tiempo porque en la relación del tóxico tampoco me elegían nunca me eligieron no fui suficiente ahí tampoco para la persona porque yo soy suficiente con lo que daba antes lo que di en mi expareja fue suficiente lo que di con mi tóxico fue suficiente y lo que doy ahorita es suficiente pero hay que saber dónde poner tu suficiente claro hay una reflexión bien pendeja pero a mí me encanta yo soy esa señora que ve tipo las frases de las huellas en el mar y así luego ponen un texto de que tú güey yo soy yo soy amo facebook de verdad me encanta si eres es mi pasión y me encanta también escribirlas así de repente en instagram hay una que dice como no sé una botella de agua o sea cuando vas a andas en la calle caminando y vas a un puestecito y una botella de agua te cuesta 10 pesos y sigues siendo agua y la tomas y es la misma potable y así después no sé vas al cine la misma botella de agua te cuesta 50 pesos luego en el aeropuerto te cuesta 200 pesos y sigues siendo la misma botella de agua el mismo valor la misma cantidad el mismo empaque solamente en el lugar correcto pues vale más y pasa lo mismo con las parejas o sea tú puedes ser la misma cintia ahorita y encontrar a otro chico más guapo o más feo o más millonario o más lo que sea y él te va a dar otro valor diferente aunque tú sigas siendo la misma y actuando completamente diferente cada persona te da un valor con base a su experiencia sus requisitos el amor y las personas son subjetivas y son individuales en las experiencias entonces no significa que no sea suficiente una relación sino no es con esa persona mi valor a mí no me lo dio ninguna de esas relaciones ni la actual mi valor me lo puse yo y siento que hay tres cintias está la cintia antes de tener todas estas relaciones esa cintia que no sabía lo que era estar en una relación y estaba muy miedosa pero también con ganas de descubrirla está la cintia que estuvo en una relación pero no en la relación que necesitaba tener no no en la relación que quería tener en la relación que necesitaba tener porque esa relación la necesité tener la que tuve con Luis fue una relación que necesitaba tener para para conocer lo que es el respeto para conocer lo que es alguien que trabaja para conocer que es yo tener también mi espacio para hacerlo pero no era la relación que yo quería con la que yo me veía más adelante la siguiente cintia que veo es la cintia que pulió donde si quería estar la cintia que que ya se ama completamente y ya no está nada más refugiándose refugiándose en personas ya no estoy buscando una figura paterna ya no estoy buscando una casita ya no estoy buscando estar protegida estoy buscando dónde poner todo esto que ya crecí y que sea escogido también y que también me estén enseñando todo el amor que se cultivó esa misma persona está bien chido tú enseñarle a tu persona todo lo que te hiciste y que siga siendo tuyo mi psicóloga decía es como si tú tienes muchas muchas canicas súper chidas y se las enseñas a alguien y le dices te las presto pero me las tienes que regresar pero te las puedo prestar cada vez que quieras y tú también con sus bellas canicas aunque suena horrible es como tienes algo muy chido y muy valioso vale la pena compartirlo y enseñarlo pero nunca que te lo quiten y es tampoco como tú dices sacrificarlo y decir ok la estás pasando mal quédatelas todas porque si ten todo porque luego terminas y vas a dar otra relación con una canica nada más y así me pasó fue como ir sin nada de canicas y luego llegar a la otra relación y bueno ya tengo unas canicas y luego ay no pero sabes que si tenía canicas allá nada más que ni sabía sabes como que vas viendo que chingados eres y aparte siempre también lo menciono tu pareja es el reflejo del amor propio que te tienes nunca te va a querer alguien si no te quieres tú primero nunca nadie te va a llegar a cenar nunca nadie te va a componer nunca nadie te va a llegar a pegar en pedazos porque no pueden sanar algo que no es de ellos o sea no pueden sanar algo en ti porque no están dentro de ti te pueden enseñar te pueden acompañar en el camino te pueden dar un empujoncito güey pero no te lo van a hacer si tú no lo trabajas antes y qué culero es cuando llega la persona correcta y tú no estás listo porque va a valer verga la relación por más que tú valgas mucho por más que esa persona valga mucho si tú no aprendiste las lecciones del pasado esa persona o esa relación no va a funcionar si o sea si tú no hubieras aprendido tus lecciones del pasado del tóxico del Luis de tu infancia etc por más que esta persona sea increíble no iba a funcionar la ibas a lastimar te iba a lastimar te ibas a tener inseguridades iban a repetir ciertos patrones tóxicos o de conformismo o de no sé qué y no iba a funcionar por más que sea la persona de tu vida sabes estoy muy agradecida también la neta en este punto de mi vida estoy muy agradecida con las relaciones que he tenido porque malas y buenas me han dejado mucho mucho conocimiento yo creo que debería estar agradecida contigo porque tú hiciste que esas relaciones te dejaran conocimiento sí puse el trabajo para que yo pudiera aprender de esa experiencia no fue como que gracias que tú me lo enseñaste y ya fue como ajá me pusiste en la situación y yo escogí aprender de ahí claro sí agradezco mi relación con Luis porque me enseñó a ser muy fuerte no solo Luis el hate de la gente me enseñó a no verme con ese hate y que gracias a que ustedes me ponen tantas cosas horribles yo sigo encontrando cosas bien chidas en mí y que no me comparo con absolutamente nadie y me encanta quien soy me encanta con quien comparto mi tiempo y no cambiaría nada de eso que eso es lo más bonito y es lo que te quiero reconocer y que justo también por eso quería que vinieras porque yo admiro mucho a las personas que han pasado por mucha mierda y no han perdido sus valores y quiero que te lo digo de corazón y con un bien entre los ojos que bonito que a pesar de que la gente te dijo que eras mil cosas no te las creíste y sigues siendo una persona de bonitos valores una buena hija una buena hermana una buena amiga un buen ser humano una buena pareja porque mucha gente se pierde wey mucha gente se pierde en sus tramas se pierde en sus rupturas ay perdóname yo perdóname pero mucha o sea es lo que quiero decir wey porque mucha gente se pierde en todo este dolor y permite que lo moldee y si pues es parte de ti pero no no te define tú no eres cintia la ex tú no eres cintia la del abuso tú no eres cintia la del tóxico tú eres cintia wey esas son piececitas de tus rompecabezas pero tu rompecabezas es todo uno completo no te definen y que bonito que sigas queriendo así un chingo que sigas luchando por tus sueños que sigas con una persona que te valora que te escoge wey no hay nada más chingón o sea que no te rendiste y gracias a que no te rendiste hoy estás así de feliz que bueno felicidades porque yo sé que la gente que se dedica a redes entenderá lo difícil que es cuando te destruyen públicamente y que bueno que no te rendiste y que estás contenta luchando por tus sueños y con una persona que te quiere mucho gracias webe está está muy chido quiero que sepan todos que que confíen un chingo en quienes son porque muchas situaciones te hacen pensar que ya no eres nadie que todo lo que te dieron los demás y que todo lo que digan los demás es lo que eres y sin esas personas ya no eres nadie y está bien chido el reto de descubrirte y de amarte desde no saber qué chingados eres y construir se vale se vale querer ser nada para construirte otra vez se vale que te quieras borrar para volverte a construir pero no dejes que se quede en vacío tu personalidad tu mente tu amor que se quede vacío no lo dejes ahí porque tienes tanto potencial para otras otras personas para otras cosas para ti tienes que encontrar ese valor en ti mucha gente me hizo dudar de quién era yo de si iba a ser alguien todavía y de si había existido esto es algo muy importante mucha gente me hizo dudar de quién era cintia mucha mucha gente me hizo sentir que no había cintia después de esa relación y yo me acordé que antes de esa relación yo fui cintia y por ser esa cintia conocí esa relación y después de esa relación sigo siendo esa cintia sigo siendo cintia nunca fui la sombra de nadie nunca voy a dejar de tener una personalidad por mucho que quieran tirarme y escupirme y tirarme al piso lo que quieran yo sigo siendo cintia antes y después amén quiero como no dejar pasar para aprovechar una reflexión que a mí me gusta que justo la mencionaban mi gira de comedia la gente que me fue a ver ya se la sabe y me encanta y yo siempre lloraba porque estaba pasando por un momento difícil cuando andaba de gira pero les decía no me importa lo que creo que también ya lo conté pero no me importa es momento exacto no me importa lo que creas en dios en el universo en jenny rivera en los astros en quien sea pero detente a pensar o sea si hay algo algo más allá detente a pensar en que ese algo pensó que tú cintia que tú que me estás viendo que tú que tú eres tan suficiente o sea tan suficiente y tan necesario y tan valioso y tan entero que con uno como tú era suficiente para crear para que estuvieras aquí no existe otra cintia no existe otra cintia o sea ni cerca entonces qué bonito que la persona que creó o el universo o la energía dijo no mames este mundo ocupa una cintia y nada más una porque ya con eso es suficiente entonces qué bonito que existimos sépanse suficientes sépanse valiosos nada te define ninguno de tus traumas ni de tus errores ni de tu camino te define siempre se vale volver a empezar como me encantó que dijiste aprendas a descubrir sepan quiénes son y cuando sabes quién eres no hay nada que te puedan decir que te va a cambiar la percepción y va a haber agüites pero no te vas a tirar a ya no quiero nada la agüita está permitido se vale agüitarse pero siempre que te acuerdes que tú eres tú porque eres tú y quien se quiera aguantar y que soporten y que vayan a terapia me encantó que dijiste que después de muchos años de terapia yo fui a muchísima terapia la verdad fui a mucha terapia no y aparte güey ni siquiera tiene que pasar algo para ir a terapia sabes o sea no hay mucho de qué hablar porque es otro chismito otro tipo de chismito de la terapia practiquen para cuando vengan a mi podcast lleguen con la psicóloga y sienten así en un sillón digan psicóloga podemos poner así como si estuvieramos en el podcast y empieza a contarle esa va a ser la nueva la nueva terapia y seguramente van a empezar a grabar los tiktoks así con su psicóloga pero está padre güey para que vean lo terapéutico que es el hablarlo en voz alta y especialmente con un profesional porque yo nada más soy un huerco chismoso con un profesional me encanta que mis amigos me digan ay mi terapeuta me contó que y me dan un consejo que digo ay me encanta que tu terapeuta te haya dicho esto a lo mejor me sirve a lo mejor no pero ya te lo dijo tu terapeuta no tu mamá no tu tía no tu mejor amigo o sea alguien con herramientas fundamentales y fundamentales sí no 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 digan es que mis amigos me curan sí pero un ciego guiando otro ciego pero ve a terapia hermana sí ajá sí una papachita es que debería ser los amigos te apapachan los terapeutas te encaminan a que sanes a sanar ellos no te sanan te encaminan tienes que trabajarle exactamente ay muchísimas gracias gracias bebé espero que te has sentido muy cómoda me sentí muy cómoda que te sientas liberada repito por favor no manden hate a nadie especialmente y si lo quiero mencionar no seas muy metiche de mi parte especialmente la nueva pareja sí porque creo que es la banderita blanca de oigan no la odio y no creo que ella me odie solo somos personas haciendo nuestros caminos ya y más porque desafortunadamente vivimos en un país machista en donde las mujeres siempre están compitiendo y donde ella es la mala por estar con él después de ti o tú eres la mala por estar con él antes de ella y etc etc tampoco la persona al vato tampoco pero menos a la morra porque güey cada quien está viviendo una batalla también ella tiene su verdad tiene su historia es una relación que punto y aparte ya pasó hace muchos años esperemos y confiemos en que ellos ya también bueno él puntualmente ya había mejorado tú ya mejoraste ambos aprendieron sus errores de los dos y pues ya cada quien está en su nueva vida quédese con esa historia reflexione empatice quédese con lo bonito aprenda y no tire porque si no esto nada más se vuelve una bola de toxicidad si no esto no es para ver qué historia es más verdadera que la otra esto es lo que me pasó a mí y de aquí aprendí esto de aquí lidié con estos problemas de aquí entendí que esa relación fue tal y sea lo que sea que pasó ahí nadie está atorado en ese punto yo ya no estoy atorada y no quiero hate entre nadie o sea la verdad nada de esto me está limitando y espero que ellos tampoco nada de esto tiene que generar más odio solo es de la experiencia se aprende y lo que más quiero que se sepa es que el hate de las personas puede tratar de tirarte muy cabrón esto es sobre eso todas las versiones que hay aquí usted crea la que necesite creer pero cada quien tiene una historia y está chido que cada quien la pueda contar y por eso yo quería venir aquí a contar mi historia porque quería contarla porque no puedes vivir sin contar tu historia cuenta tu historia no porque nunca nunca quisiste o sea nunca se permitió nunca se dio entonces pues ya aquí está tu historia es tu verdad ya me sentí lista este fue mi momento ya tantos años después sí jaja pero aprendí que y que esto no es nada más vamos a chismear es que aprendí del chisme o sea que aprendí de toda esta cosa que no conté que cargué todos estos años y que aprendí todos estos años y por qué me siento lista ahorita pues porque ya 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 momento de que el aprendizaje se sepa exactamente usted tome los mensajes positivos tome el aprendizaje y suelte nos vemos la próxima semana misma hora mismo canal suscríbase suscríbase porque lo ando exigiendo y yo no leo comentarios de gente que no está suscrita la neta porque ponen ay me voy deberías mejor antes deberías suscribirte para que venga la gente y más porque la próxima semana tenemos es muy fuerte es muy fuerte decir estas cosas quizás por eso no las dije en la parte 1 no sé si te enteraste pero la banda también sacó su comunicado después del podcast ay no eso no lo vi eso no lo vi sí pero quiere el espacio en el que estuve yo exactamente porque quiere seguirte demostrando que tiene control sobre ti y sobre tu vida me manipuló en muchas formas y le apoyaba mucho en su mentira lo que a mí me hizo también mentir dice que es músico yo le compré un bajo un bajo muy caro pregúntale si sabe tocar el bajo mi terapeuta en ese momento me dijo que yo estaba educada como un perrito que yo ya sabía qué hacer qué no hacer que yo no era la del problema yo no te cortaba la sala más bien tus alas no eran tan fuerte para llevarte a la cima en la que querías llegar en qué momento dejaste de quererme y me convertí en un negocio me dijo que el anillo costó carísimo de París y yo por eso no me lo quería poner porque dije me van a cortar el dedo y resulta que me engañaba en mi propia casa en el cuarto de ensayos metían a viejas en este momento de mi vida estoy o eres tú o soy yo entonces ya es momento de perdonarme de ya la neta es que no quiero volver a hablar de este maldito tema porque quiero soltar tanta mierda